Auspicia este segmento, Liz Ragner Propiedades. Ubicado sobre calle 3 de febrero y 14 de julio, les ofrecemos este departamento reciclado con un total de 70 metros cuadrados, sobre vereda de sol, con balcón saliente, cochera cubierta en subsuelo y baulera. Muy amplio living, con cocina separada, que cuenta con espacio para lavarropas escondido en placardas. El living, como les decía, es muy amplio, con calefacción por calefactor, pasillo distribuidor y baño completo con bañera. Cuenta con dos dormitorios con placares empotrados. Además, cuenta con cámaras de vigilancia en el hall del edificio. Consulte, se escuchan ofertas de contado. Recuerde, 70 metros cuadrados, sobre vereda de sol. Auspicio este segmento, Liz Ragner Propiedades. Consulte al 155 25 44 74.